Mientras tanto, cientos de miles colmaron no solo las principales avenidas, sino también los aeropuertos de diferentes ciudades de Estados Unidos, todos para mostrar su descontento y repudio por una sola razón, contra el veto migratorio de Donald Trump. Las protestas iniciaron el fin de semana. La policía intentó reprimir con gas pimienta a grandes grupos que se concentraron en los aeropuertos. Las personas mostraban su apoyo a los ciudadanos musulmanes, quienes no podrán ingresar a Estados Unidos a causa de la orden de migración. El expresidente Barack Obama expresó su total respaldo a estas manifestaciones, asegurando que los valores norteamericanos peligran y que son los mismos ciudadanos los responsables de mantenerlos vigentes. Sin embargo, empresas norteamericanas han lanzado duras críticas contra la medida de Trump. Starbucks, Nike, Citibank, Google, Uber, entre otras, anunciaron que tomarán acciones ante esta medida que golpea duramente la diversidad cultural con la que cuentan sus colaboradores. ¡Gracias! ¡Gracias!